Música Bienvenidos a Vocales Radio, martes 12 de junio del 2018 Los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Ayrre Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio Lo acaba usted de escuchar 10 estaciones se enlazan a partir de las 8 de la mañana Para cubrir todo el territorio hidalguense Y llevarle la información más importante En materia política y social Lo basta de escuchar solamente aquí En las vocales de las 8 de la mañana A las 8.30 Saúl Ortiz en los controles Todo el equipo Las redes sociales por supuesto Facebook, Twitter, el Youtube Ahí están las vocales también en Youtube Y hoy martes 12 Las vocales radio Ya están al aire Muchas gracias a quienes nos mandan mensajes Gracias a quienes nos hacen comentarios En la plataforma de Youtube Ahí estamos, ya le había yo dicho Estamos cumpliendo un año En Youtube puede usted buscar ahí Vocales Radio Ojalá se pueda suscribir Y si no, bueno Con que en su buscador Ponga la palabra Vocales Con eso le aparecen Todas las opciones De los programas que van corriendo El del día de hoy Y todos los anteriores Oiga Pues se ha armado ya El primer Digamos La primera controversia Al seno de la Delegación De Educación De la Secretaría de Educación Pública En nuestro estado La Delegación Federal Recientemente hubo cambios Y fue nombrado Daniel Fragoso Como el nuevo delegado Pero llegando, llegando Así para abrir plaza Pues que le pide Su renuncia A su delegado ¿No? Así de pronto A pronto ¿No? ¿Sabes qué? Muchas gracias Necesitamos tu plaza El problema Es que El subdelegado De Educación En el caso En el capítulo De Alguiense Pues está Suscrito Está dentro De lo que se denomina El servicio público De carrera Este servicio público Usted lo sabe Es una Modalidad De superación De trabajo De estudio De capacitación Que tiene un seguimiento No nada más es Ya me escribí Ya estoy del otro lado ¿No? Hay que estudiar Hay que presentar Continuamente exámenes Hay que ir a cursos Hay que tomar Hay que Ir creciendo pues ¿No? En materia De conocimiento Y de capacitación Porque Esto es lo que Mandata Y es lo que Propuso Esta reforma Educativa Que se puso En marcha El actual Sexenio El sexenio Que está por concluir Entonces bueno Pues no importándole La reforma Educativa Pues le pide La renuncia ¿No? Le pide su Que pide que Que se vaya ¿No? Que deje la plaza Y bueno Pues esto En un asunto Que contradice A la ley Electoral Bueno ¿Qué pensarán Los jefes De educación ¿No? El secretario De educación Este A nivel federal Cuando uno De sus delegados Recién nombrado Pues llega Partiendo plaza Y por si fuera poco La delegación De la secretaria De educación Pues ya se quedó Sin gente ¿No? Son muchos menos Los que hoy Están trabajando Así Ahí Bueno No es lógico Que Violente Es este principio De Del servicio Público De CAVEA ¿No? Bueno ¿Qué pasará Con aquellos Que hacen sus exámenes Para tener un mejor cargo Si como ejemplo Tienen Esto que está haciendo Don Daniel Fragoso Ahí en la Delegación De educación Entonces bueno Con el pie izquierdo Arranca Su gestión Daniel Fragoso Al frente De la delegación federal De la secretaria De educación pública Porque bueno Pues violenta Llega violentando El tema De la reforma educativa Y bueno No se entiende además Por qué razón Cuál es el argumento Por el que le solicita La renuncia A su delegado Tendría que blandir O tendría que presentar Algún tipo De Pues argumento Para decir bueno Por estas razones Necesitamos Que te separes Pero pues no es el caso Así que vamos a ver Qué pasa En la delegación De la SEP De nuestro estado Hidalgo En la línea telefónica Le agradezco muchísimo Usted lo sabe muy bien Que Radio Televisión Hidalgo En prestito apego A la ley electoral Abre todos los micrófonos Abre sus micrófonos A todos los candidatos Que participan En este proceso electoral 2018 Esta mañana Le agradezco muchísimo Que esté en la línea telefónica Que nos regale unos minutos Para las locales radio Al candidato Por el partido Nueva Alianza Al Senado De la República Alejandro González Señor ¿Cómo está? Muy buenos días Señor Pues avanzó Y avanzó La campaña Recorridos Visitas Dinámicas Grupales Debates Y don Alejandro González Posiciona Su propuesta Posiciona Sus ideas Posiciona Su figura Y hoy Y hoy Podemos decir Que en la recta final Pues tapa bocas Dar respuestas Y se enfila Ya simplemente A cerrar fuerte Un trabajo Que ha sido Árduo ¿No? Así es Es un problema Bastante fuerte Bastante Pesado Pero con mucho gusto Recuerda Conocerlo A fondo Ya conocía El Estado Pero no tanto Como me dijería Hacer en la campaña Me dijería Trabajar A conocer A la gente A lo que piensa A la gente Y sobre todo Lo que más Me preocupa Es la idea De estar pensando ¿Cómo vamos A hablar Para adelante? Porque son muchos Los problemas Que nos han dicho Un poco De la costa Como se cuenta Pero hoy No es que nunca Tengo operativa De producción Viajes Para el Estado Sin mentiras Sin homagogia Como ya sabes Quien Que cree que van A solucionar Todo Sin hacer campaña Estar superestando Estar guiñando El voto por ellos Estamos esperando Que nos llegue La votación No, alejando A votar Después de trabajar Hombre es Que como loco Pero una excelente Campaña La gente se da cuenta Cuando hablamos Cuando es sincero Y sobre todo Es una persona Que ha dado Resultados No sé Lo único que Tengo esta campaña Sé que estamos muy bien En los debates Pues ya que te digo Los dos debates No quiero Se dan bajo De ningún motivo Como no Pero evidentemente Se dio la diferencia De una persona Que sabe De latir Que sabe defender Con las causas Que sabe defender Incluso hasta Cuando le imputan Cosas Que no tienen Ningún sentido Esa es cosa Es una persona De trabajo Que se prepara Y en el propio Estado No tiene absolutamente Nada que Esconder Creo que En el levanto De los debates Donde trataban De sobretenerme Y salieron Los objetos Porque yo Sigo unas cosas Con elementos De la mujer Ya les demostré Que trataban De punta En alguna cosa Porque Mi carácter Creo Que soy misógino Porque Le dije A la seguridad Que se indicara A otras cosas La política No es violencia Jamás De respecto A todas las mujeres Jamás No lo tenía Con ellas Pero No puede Estar a participar En un tema Como es Es mencionar Un tema Delicado Importante Con sus temas Dicciones Breventes Enseñatales Una persona Que no tiene Absolutamente Idea De que En que país Vive Por eso mismo Lo dije No fue Otra cosa Y luego A su señor Yo le mostré Una y otra vez Que su nombre Era absolutamente Corrupto Que es un hombre Que es un vividor Que es una persona Oportunista Y un falsante Por todo el hecho Yo lo muestro Con documentos No es irresponsable Lo que hago Estoy mostrando Lo que dice Enmascarando Que tipo de personaje Oscuro es Que más de 35 años En el servicio No se compara Nada Todo lo que va a contar Su vida A lo que dice Nada más en tres años Es cuando te preocupa Tu estado Cuando te preocupa La gente Cuando no es un hombre Bien Y ya basta De que la gente Engañada A ese tipo de personajes Que se cambian De careta Y si son otras personas No puedo Permitir También por eso O ganar Que bueno Que tengo carácter De que Andrés Porque si Lo voy a aprovechar Para acabar Con ese tipo De maleantes De corruptos De dos caras Que solamente Están engañando De la sociedad Y quiero Que no soy Pero yo siempre Con el sido referente Claro Como lo he visto En el debate Demostra Que no tengo Absolutamente Nada que contar Que soy un hombre De trabajo Responsable De resultados Y que puedo Poner en su lugar A los que veo Que ponen en su lugar Señor Durante la campaña Casi tres meses De campaña Los Quizás fueron Los Principales Y las principales Características De Alejandro González Sus detractores Dicen que son Sus principales Defectos Pero En concordancia Con lo que Toda la gente Dice de los políticos En concordancia Con toda la gente Se queja De sus autoridades Que un político Que un aspirante Alguien que aspire A representarnos Le hable a la gente De frente Y le diga Le entrega el micrófono Y le diga Di lo que quieras Sin cortapisas Sin guiones previos Sin ningún tipo De acuerdo Simplemente Llegar y decirle Dime Lo que quieras Ese asunto Pues generó Generó Pues yo diría Que una base Que un Que un precedente En la forma de hacer Campaña En nuestro estado Porque siempre Siempre Había un acuerdo Previo Siempre había Una selección De los personajes Que hablaban En los eventos Alejandro González Pues a lo mejor Para muchos Lo digan Que lo hizo A la brava Pero lo cierto Es que enfrentó Las quejas De la gente Enfrentó Los reclamos De la sociedad Siempre de frente ¿No? ¿No? Por qué no Corrían cinco De sus coordinadores No era mucha Lo que es Lo que es No tener La verdad Que decir Que si al meterse En los temas Internos En mi campaña Por supuesto Que no corría Cinco Ya no Corría uno Que yo Porque es una persona Que todo el lado Sabe por qué La corrija Y que mismo Quiero Aún En el tema No hay más No tiene nada Que dentro Corrí Corrí solamente Con un 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 Pobre Si te vas a hablar Que necesito El tipo De personas Imagínate Nada más Que no te hace Es que Ese tipo De cosas Es que Me enoja Mucho Es que Recuerdo Mucho Que a mí Me dio Mucho La hostia Dijo Me dijeron La vecina Exactamente No me dijeron Tiene La mucha Dura Porque Es un Tipo De Calum Porque Se lo siento Pegando Calum Claro Es una Persona Tiene Que fuerte Se enoja Mucho Hombre Como Viejo Dije Con pantalones Por eso Hay quien lo ponga En su lugar También Señó Un 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 El tema de los taxistas, te voy a decir una cosa, aparte otro de sus insultos, el señor porque también en su conferencia dijo, hay otros taxistas que seguramente se dio 500 pesos que por el estado de ahí. La empresa dijo, como usted puede hacer lo que es él y el grupo que está atrás del señor, de darle dinero a la gente para que no se compre. Ellos están acostumbrados, como no quieren ver al éxito de ninguna forma, más de que no tienen dinero, por eso no tienen más personas que no tienen más personas que no tienen más. Entonces, esta gente con la familia ha practicado toda su vida trabajando, todos sus dedos, todos querían buscar una copa de dinero para su familia, se comprometió a dar las confesiones, se comprometió a ayudarlos y se las quitó, se las quedó a él. Y es evidente que no está la noche de él, ¿sí? Entonces, ahora, ¿a quién quiere ganar cierto que me lo recuerda? Hay cosas que están buscando, pero todos los taxistas, todos absolutamente, sí, están diciendo la verdad de cómo sucedió, cómo fue, y el señor, de tal escalón, se fregó las condiciones de los taxistas. Ojalá se sacaran a todos ellos. ¿Ok? Ahora ellos ya, por favor, abiertes, están diciendo las cosas. Tocas, tocas, y ahí fue a la medicina, a decirle dónde está la cara, por supuesto, no se la paga nunca, con todos los trabajos que se convirtió, los esposos de su grupo tan vulnerables como los taxistas. Y eso se había convencido cuando tomó el poder. Pero como te lo dije, ahora en la comunidad justicia ya me ha metido en todas las demás, las todas las más las que nunca hizo cuando murió a hacerlo. Justamente ahora, ahora en la campaña se volvieron justiciar porque toda una vida cura de lo hecho, en muchas cosas, lo de Rubia Mallorca, dice que lo acaba de denunciar, se enteró hace ocho años, y le viene a demandar ahorita, ¿sí? Sabemos que no es cierto, que no es una persona oportunista, es una persona que es falsante, lo digo como es a mí, es así como soy, es un falsante, quiere engañar, estuvo 30 años en el PRI, le digo crítica enormemente, fue disfrutado local, hizo solamente dos iniciativas, por favor, ¿qué personajes queremos? Hoy se va con un movimiento que criticaba tanto, él decía que no iba a traer más partidos, y hoy sigue partidos. Hoy me voy a decir que me voy a culpar a mí de lo que suceda. Yo también, públicamente, que bueno, lo hago contigo a tres, públicamente, si algo me pasa a mí, a mi familia, a mi gente cercana, deliputo él, y a su grupo que trae, porque su grupo sí son los más violentos, los que más han lastimado y nacerado, al estado y al lado, él fue como si se juzga, señor, es la clase de persona que es. Pero nada más, se lo digo, pero no voy a transmitir, no me voy a dejar, y haré lo que tengan que hacer para que ese tipo de personajes oscuros, negros, y que no me tengan que estar. Don Alejandro González, que es candidato del PANAL al Senado de la República, señor, tenemos menos de 20 días para concluir esta campaña, y tenemos también un minutito para conocer sus últimas impresiones sobre lo que ha sido todo este proceso, qué viene para don Alejandro González en los próximos días, el cierre de la campaña, y bueno, lo que ha sido el resumen de esta gran empresa. La gente sigue conciendo en el mismo, ni siquiera tenemos que seguir el cierre, porque no es suficiente para dar la asistencia de todos lados, nada más que todos nosotros nos ha pedido que cerremos en sus regiones, lo cual me da noticia, me gusta mucho gusto. que la gente siga confiando en el voto que ya le mostré que no quiero mostrar absolutamente nada porque no lo vamos a poder hacer cuando es limpio es un hombre que jamás jamás todos los que ya son hijos que le den acceso a la vocación que se dio a votar que no he mostrado una y otra vez un diputado, ahí están los retos ahí están los diputados que sigan confiando en mi que sigan confiando en mi forma de trabajar porque le preocupan sus causas así que este primer orgullo, que me den por favor la oportunidad, que me den humildemente que los pidan todos, que me den la oportunidad de seguir trabajando, que no se puedan encontrar por Nueva Alianza, por el Pío y por el Verde ya sabes, señor Cabezo Nueva Alianza, que me den la oportunidad de seguir trabajando de frente, claro sin careta, sin cáncer sin embargo, sin psicomélico a favor, señor Cabezo Don Alejandro González, candidato al Senado de la República por el partido Nueva Alianza señor, muchísimas gracias por estos minutos para las vocales le mando un abrazo y como siempre le agradezco muchísimo que estemos en contacto muy buenos días Alejandro González candidato al Senado de la República vamos a ir a un corte comercial volvemos a las vocales volvemos a las vocales gracias por sus mensajes 711-0848 y 711-1069 ya llegaron las papeletas electorales llegó la papelería electoral ya empezó la distribución en los distritos en los distritos fueron ya pues llevadas pues o ya están siendo entregadas en cada uno de los distritos locales electorales estas boletas que y todo el material que será utilizado el primero de julio para la elección de presidente de la República senadores diputados federales y en el caso de Hidalgo para diputados locales bueno ya empezó la distribución el resguardo por parte del ejército de estas documentación que es pues todo lo que vamos a utilizar los los ciudadanos el próximo primero de julio para elegir el nuevo presidente de la República los nuevos senadores y por supuesto a los diputados locales muy bien en la línea telefónica ya tengo y le agradezco muchísimo su paciencia a la candidata a diputada federal por el distrito de Pachuca del Partido Revolucional Institucional Citlary Jarabillo ¿Cómo estamos? Buenos días candidata Hola Andrés como siempre con el gusto de saludarte buenos días a todos los que nos escuchan como siempre con el gusto de saludarla de escucharla de conocer cuáles son los avances en esta campaña que entiendo ha sido una campaña alegre exitosa ¿no? empezó como todas de menos a más y hoy a menos de 20 días de llegar a la fecha donde tenemos un periodo de silencio de dos días entiendo que el saldo es positivo pero cuéntanos usted Citlary Jarabillo ¿cómo van las cosas en esta jornada electoral que usted emprendió? Muy bien Andrés fíjate que muy contenta todos los días estamos haciendo caminatas muy extenuantes recorriendo los barrios las colonias los fraccionamientos de los cuatro municipios que hoy me toca visitar les recuerdo que me toca Pachuca Zapotlánto Cayuca y Cayuca y es muy importante esta cercanía y poder escuchar a las personas y bueno pues obviamente de viva voz cuáles son las necesidades actuales porque vivimos en una sociedad que cambia constantemente entonces lo que se sirvió hace un año hoy son necesidades totalmente distintas y bueno pues obviamente de recoger de viva voz todo lo que hoy está surgiendo la dinámica de la ciudad hoy pues ha sido mucho muy importante seguiremos sumando voluntades seguiremos escuchando seguiremos estrechando manos y bueno pues a pocos días ya estamos a 15 días de que se cierra finalmente la campaña y bueno en ese periodo de silencio donde la gente podrá reflexionar a quién va a darle su confianza para dirigir el destino de nuestro país de nuestra ciudad y de nuestro estado en los próximos años que realmente tienen la responsabilidad y la formación y la trayectoria para enfrentar los grandes retos que hoy se vienen como país y bueno pues por supuesto resolver porque no es un tema sencillo hoy la gente no tiene improvisados ni aventureros políticos porque definitivamente nadie está dispuesto a poner en remate la libertad y nadie está dispuesto a experimentar con el destino de sus familias el voto tiene que ser razonado porque cada vez que votan comprometen a la familia y por supuesto pues ahí es donde nosotros estamos siendo cercanos lo que sabemos resolver y esta vez no será la excepción Citlaly Jaramillo que es candidata del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 6 ha hecho hincapié en sus recorridos en sus visitas en estas reuniones con diferentes sectores sobre el tema de la seguridad de la zona sobre todo limítrofe con el Estado de México a la zona de Tizayuca Citlaly Jaramillo pues ha recibido algunas yo diría propuestas también ha escuchado a la gente de esta región sobre la problemática al respecto en el tema de la seguridad candidata que es lo que propone que es lo que le dice también la gente en este rubro claro si es el tema número uno hay tres temas muy importantes de los que la gente hoy vive solicita y quiere respuesta inmediata uno es precisamente el tema de intensidad el cual ya se está atendiendo se han instalado muchas cámaras en puntos importantes en las colonias que hoy están dando resultados pero por supuesto desde el Congreso tengo que seguir peleando recursos para fortalecerlos en los cuatro municipios que me corresponden y no nada más las cámaras hacer una realidad del C5 que ya se está construyendo que es el centro de control y mando donde se podrán identificar estas células delictivas y bueno con tecnología hoy y mejores estrategias tendremos que frenar este flagel y dar patos etc muros tecnológicos drones GPS mejores patrullas por supuesto y de vital importancia la capacitación a los cuerpos policiales para tener un lenguaje común el mando único y el mando coordinado que son también tan importantes la reclasificación de algunos delitos etc etc sabemos cómo hacerlo y por supuesto que desde el congreso será un espacio muy importante para hacer esto hoy una realidad el tema número dos de lo que más me piden pues es el agua todavía hay desabasto de agua el cambeo las horas la gente reclama muchísimo la necesidad de este vital líquido por supuesto que ya igual se están tomando algunas acciones pero es muy importante considerar que el agua debe de ser para los hidalientes no estamos en posibilidad de dársela a ningún otro estado ni prestarla y eso pues obviamente es un tema de estudiar en las mesas porque se tiene que resolver y el tercero es el tema de salud los centros de salud se tienen que trabajar muchísimo para verlos más fortalecidos mejor atendidos porque son los que dan respuesta inmediata en algunas situaciones para las familias o los más cercanos y bueno pues tendremos que trabajar igual muy fuerte desde el congreso para pelear recursos fortalecerlos y reclasificar algunas enfermedades que hoy no son consideradas este listado que usted nos hace de los principales reclamos que la ciudadanía que la gente en sus recorridos le hace a la candidata Citlary Jaramillo este se convergen en un punto convergen en una situación en la experiencia en el servicio público en la experiencia de saber dónde cuándo cómo tocar puertas buscar programas eh pues conocer el teje y maneje del flujo del recurso público para poder hacerlos realidad eh de repente pues es fácil prometer ¿no? de repente es fácil eh decir aquí vamos a cambiar como por arte de magia pero pues siempre se dice el qué pero no el cómo candidata estoy totalmente de acuerdo hoy definitivamente no debemos de tener promesas irresponsables la gente ya está cansada de eso hoy todo tiene que ser mesos de trabajo ser un gran equipo que cada quien se lleve la tarea que le corresponde y a partir de ahí dar resultados por supuesto ya tengo más de 13 años de experiencia en el servicio público y aparte de legislar y pagar recursos por supuesto una parte importante es gestión tocar puertas sumar voluntades y lograr concretar tantos temas que hoy tenemos pendientes y bueno pues esa parte es muy importante sin promesas más bien con resultados que los hechos hablan más que las palabras porque insisto hoy la experiencia es muy importante los resultados la trayectoria porque van a contratar van a contratar a alguien que va a comprometer el destino de sus familias de los niños de los jóvenes y de las próximas generaciones hoy es importante contratar a gente con experiencia con trayectoria y que no venga a prometer de manera irresponsable cosas que se saben que no van a poder cumplir esto mucho es de gestión esto es un trabajo muy importante con una responsabilidad enorme orientada a los compromisos sociales que hoy existen sabemos hacerlo sabemos hacerlo bien sabemos cuál es la ruta que puertas tocar y que estoy segura que iremos sumando voluntades para concretar todas las peticiones que pues obviamente hoy tenemos en la mesa tenemos un mensaje de Jorge Acosta dice es la primera vez que escucho una candidata defender el tema del agua de los hidalgueces esto con respecto a que una de las aspirantes al gobierno del Distrito Federal una candidata de Morena se ha pedido Ximbau dijo que pues de llegar al gobierno de la Ciudad de México se va a llevar o va a reactivar un proyecto que había para llevar agua de la zona de Tula a la Ciudad de México este tema es al que se refiere Cidlal y Jaramillo y nos dice que no es posible que Hidalgo le dé agua a otros estados no es así entendí bien el asunto candidata claro ese es el claro ejemplo de cuando la gente no tiene conocimiento y se dedica a hacer declaraciones en fundamento hay tantos reclamos todos los días por el agua hoy pues por supuesto que tenemos que darle prioridad a nuestra gente el desabasto de agua es un tema mucho muy importante se tiene que hacer un trabajo bastante intenso para poder pues dar este servicio tan importante a todas nuestras familias de Hidalgo a nuestras familias de Pachuca del distrito que me corresponde no estamos definitivamente para prestarle el agua a nadie ni para canalizarla y bueno pues obviamente todos la vamos a defender primero lo de Hidalgo es para los hidalientes y bueno pues ya después veremos si nos sobra potremos compartir pero hoy es claro que nos sobra muy bien estamos platicando con Citlán y Jaramillo que es candidata a la Diputación Federal por el Distrito de Pachuca muchísimas gracias se nos acaba el tiempo tenemos apenas 30 segundos para que usted nos platique donde va a estar que va a ser como va a cerrar campaña Citlán y Jaramillo cerraremos campaña igual tocando puertas haciendo recorridos intenso y por supuesto que hoy andaremos aquí en Pachuca haciendo recorridos en distintas colonias y esa es la forma de trabajar siendo cercanas visitando y bueno pues mi idea es haber recorrido el 100% de mi distrito y bueno ponerme a sus órdenes que Citlán y Jaramillo hoy les está pidiendo su confianza porque sé que la merezco y porque sé que responderé como lo he sido siempre una mujer honrada una mujer echandeadora y una mujer echada para adelante muy bien le agradezco muchísimo esta mañana Citlán y Jaramillo candidata por el distrito Pachuca candidata del PRI a diputada federal que nos regale unos minutitos para las vocales muy buenos días candidata buenos días Andrés te mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan también muchas gracias y nosotros ya estamos sobre el tiempo Saúl Ortiz en los controles todo el equipo muchísimas gracias Quique Juanca gracias yo soy Andrés Torres mañana a las 8 lo espero aquí en Las Vocales Radio pero por hoy por hoy Las Vocales Radio se van de la ira mañana tenemos más vocales escúchenos 8 minutos de la mañana por la red estatal Hidalgo Radio